Ando feliz, ando bien grifo, desde lejos se me nota Dice la Biblia que todo es bendito cuando de la tierra se brota Anota compa que vamos a empezar el viaje No olvides el hashish y muchas canalas en ese equipaje Tonelajes de mota en lo que pido camarada Esto se disfruta más con una ruca acompañada Elevada está la nave grave, es como mi cuerpo se pone Siento el efecto que poco a poquito mi sistema descompone Tengo sensaciones, alucinaciones Sudando en cada barra, entre letras pierdo millones Dios me ha dado dones, me pone condiciones Si es que me dan por la espalda tranquilo, dejo que el karma llegue y solo se cobre No voy por el cobre, convoy, yo voy por el oro Andamos con todo el convoy, ey Morales saco otro porro Bro, si hay que torarle a toro, pirata sin cargar loros La envidia siempre a flote, pero pa' mi ya no es estorbo Otro malboro, súbeme el tono, hasta que el volumen me cause trastorno Sale del horno, mi flow es gordo, como los bombos y cajas que azoto Forjo otro, en desvelo, son tres fumes para el cielo Modo avión, con el gueto, brindando por los que se fueron Por este lado a veces le camina el diablo Seduce a varios y es que en la esquina andamos A un hermano no se le niega la mano Mucho menos las tres y es pa' andar insano Por este lado a veces le camina el diablo Seduce a varios y es que en la esquina andamos A un hermano no se le niega la mano Mucho menos las tres y es pa' andar insano Corradicando con toda la raza, ya sabe que tanta pirata leal Camino con puro real, le pido perdón a mamá Yo no le quise fallar, pero mi sueño lo sale a buscar La placa se dice, de noche no carga, guadaña, descargan la saca Le tiro la placa, estilo pirata me verán cargar Por la madrugada fumando la mota Escribo otra nota, la vida es muy corta, hay que disfrutar Con llamo tumbado, mi cuerpo rayado, camino bien sano Por todo mi barrio en formos de rap Perdona papá, no quise estudiar, no hay que lamentar Me gustó cantarla a mi barrio, no miro pa' atrás Descansen en paz, despillo el barber y el cuar Me fumo los wats, con unas caguamas bien locos nos gusta andar Todos en el vuelo quemando el veneno Ya sabes que yo represento, ciudad con temo Pasos concretos que venimos dando Capitán no gobierna el barco, sin hacer charco Todos tatuados, las madres llorando y llorando Cantadas están, maldita y bendita la vida que nos ha tocado llevar Por este lado a veces le camina el diablo Seduce a varios y es que en la esquina andamos A un hermano no se le niega la mano Mucho menos las tres y es pa' andar insano Por este lado a veces le camina el diablo Seduce a varios y es que en la esquina andamos A un hermano no se le niega la mano Mucho menos las tres y es pa' andar insano Y es que en la esquina andamos A un hermano no se le niega la mano